las vitaminas de nature bounty que van a estar a compra 11 gratis lo que pueden hacer es comprar dos de este potassium que están a 779 ahora ustedes pueden agarrar la vitamina que ustedes quieran esto es solamente un ejemplo si agarran estas vitaminas hay dos cupones digitales de un dólar en la compra de uno que van a aplicar lo cual bajaría el total a 5 dólares con 79 centavos por los dos frascos o 3 dólares con 90 centavos por cada uno que no me parece nada mal ahora en línea ambos cupones aplican sin embargo en la tienda es posible que solamente uno aplique porque es compra uno no gratis así que tengan este eso en mente que es posible que solamente un cupón se aplique si hacen esta compra en la tienda la siguiente oferta son de los cosméticos de physicians formulas que estarán que cuando compras dos te dan 10 dólares de actual box excluye los sharpeners una de las ofertas más sencillas comprando dos de estos hay micro remover que en línea están a 7 dólares con 59 centavos quiero aprovechar este momento para recordarles que los precios pueden variar de región en región así que tendrían que ajustar su matemática de acuerdo al precio en su región pero si es el mismo precio por dos de ellos sería 15 18 recibirían los 10 dólares de actual box haciendo el precio final 5 18 por los dos o aproximadamente 2 dólares con 59 centavos por no lo siguiente es los avino o neutrina facial care que estarán a compra 11 40 por ciento descuento y aparte cuando compras dos te dan 4 dólares de actual box esto excluye los twin packs y los rifles si este producto está incluido que no puedo verificar en estos momentos pero si este producto que es el face mask está incluido agarrarían dos de ellos por dos de ellos sería 574 de acuerdo al precio en línea recibirían los 4 dólares de actual box por comprar 2 lo cual haría el precio final un dólar con 74 centavos o 87 centavos por cada uno quiero volver a recalcar que este verifique en el día domingo si estos son parte de la oferta de actual box otra buenísima oferta son de los colgates más watch de 500 mililitros que estarán a precio oferta 4 49 comprados y te dan 5 dólares de actual box oferta súper sencilla sería comprando dos de ellos el precio por los dos sería 8 98 hay cupones que se pueden imprimir en la página de colgate.com de 75 centavos menos en la compra de uno utilizarían dos de ellos lo cual bajaría el precio a 7 48 pero por comprar dos van a recibir cinco dólares lo cual haría el precio final dos dólares con 48 centavos por los dos o aproximadamente un dólar con 24 centavos por cada botella que no está nada mal otra buenísima oferta son de los colgate manual to brush los cepillos de dientes de colgate que estarán a precio a promoción perdón que cuando compras dos te dan cinco dólares de actual box lo que pueden hacer es comprar dos de la variedad que está 4 99 en línea se muestra 44 99 es posible que en su tienda sea más económico por dos de ellos serían 9 98 en la página de colgate.com tenemos otro cupón que específicamente para los cepillos de dientes de 75 centavos utilizarían dos de esos cupones lo cual bajaría el total a 8 48 recibirían cinco dólares de actual box haciendo el precio final 3 48 o un dólar 74 por cada uno ahora hay otras ofertas que les quería mencionar lo primero es el hair thinning hair care que cuando compras uno te regresan 7 dólares de actual box otra buenísima oferta son de ciertos dry shampoos que estarán a precio oferta compra 1 1 50 por ciento descuento aparte cuando compras dos te dan cuatro dólares de actual box que me parece un buenísimo una buenísima promoción dependiendo del precio del producto más económico puede que salga a un buenísimo precio